El honorable senador licenciado Arístides Victoria Yeh recibe el licenciado Raúl Ventura en representación del senador que todavía está en sus labores en Santo Domingo. Yo quisiera que los distinguidos amigos de los clubes se paren en esta entrega porque realmente el senador ha estado vinculado al deporte. Desde Río San Juan hasta el municipio de Factor, los clubes, las ligas y las asociaciones saben que el senador Arístides Victoria es merecedor de esta placa como personaje del año. Todos los años vamos a incluir el personaje del año que más apoye. No a Fidias, no a la Unión Deportiva, sino a todos los dirigentes deportivos y donde quiera que haya una actividad, ahí estén las autoridades. De manera que por ser la persona que más apoya las actividades deportivas durante el 2015-2016, María Tía Sánchez, entregamos a Raúl, que representa al senador Arístides Victoria ayer. ¡Gracias!